Video, Pamela a la tarde, América, estoy bastante movilizada, no me fue fácil. La realidad es que la parte más difícil fue el basta, lo voy a decir, y saber que sigue pasando. Me llegaron mensajes horribles, parece que no hemos aprendido nada, declaró jeje. Mucha gente salió a defenderlo, pero no critico nada de eso. Yo conté mi experiencia y sé de gente que también le pasó en otros programas o cocinando con él, aseguró Geraldine en diálogo con Pamela David. Las primeras semanas del programa hubo cosas que me ponían incómoda. Desfilar y que me señal la cola, preguntarme si la pasé bien a la noche, reveló la modelo, además de mencionar que Palacios quería darle de comer, en avioncito. También comentó que una vez su ex compañero quiso usar la de modelo para comparar los distintos tipos de grasa en las vacas. Le dije que me molestaban sus chistes y su respuesta era es y no pasa nada. Después no me saludaba y había destrato. Cuando me fui del programa, no me renovaron porque la relación era insostenible. Cuando a alguien le decís seis veces que no te gusta algo, por eso yo quiero aclarar lo que me dice la gente, ¿por qué no te quejaste? Yo me quejé, sostuvo Newman. Video, Pamela a la tarde, América, en mi último programa estaba llorando, porque no quería perder el trabajo y eso me parecía injusto. Quise despedirme y me dijeron que sí, pero ese día no pude abrir la boca, en ningún momento me dejaron hablar al aire, contó con bronca a la hermana de Nicole, para luego confesar un duro momento. Se cortó la cámara y me saqué de quicio. Le dije todo lo que pensaba de él adelante de todos, sobre todo su manejo con las mujeres. Él no puede relacionarse sin chistes de doble sentido. Me fui temblando después de eso, declaró Geraldine. Todos tienen miedo de perder su trabajo. Sentí la responsabilidad de ser la primera en poder hablar y ojalá no sea la única, porque a veces, lamentablemente, se necesitan muchas voces para entender un mensaje. Cualquiera que haya pasado por una situación similar puede acoplarse a mi denuncia, cerró jeje. Video, Pamela a la tarde, América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!